Sin embargo, claro, sigue engañando a la gente con la falsa publicidad de que tiene cubrimiento en los mil y pico municipios cuando es la mentira y la falacia más grande, porque saliendo aquí en Morichal ya la señal empieza a fallar, aquí en Picón ya la señal es mala, entonces tenemos que decir eso con claridad. Claro, es la más corrompida empresa que hay, porque nos está robando la plata a los usuarios, porque está asaltando el bolsillo de los usuarios, que eso sí, pagan o tienen que pagar cumplidamente, mientras que a la empresa no la vigila absolutamente nadie. En servicio de internet es de lo más malo que se haya visto. Y estamos, y estamos, y estamos, ¿qué pensamos? En irnos para otros lados, donde presten un servicio más cómodo. Movistar me dijeron que ayer estaba perfecto, pero claro, fue un desastre ayer. Solicitamos, ayer le planteamos esa situación al gobernador electo César Ortiz Zorro, que una de sus primeras gestiones sea buscar cómo esta empresa, esta empresa mexicana o esta multinacional con grandes tentáculos en América, haga algo por mejorar el servicio para Cazanare. Es un irrespeto, es un asalto el que le está cometiendo a la gente en nuestro territorio. Estamos pagando y no estamos pagando un servicio barato. Claro, hogar no es barato, es costoso, pero el servicio es malo, de lo más malo que hayamos visto. Lo cierto es que a mí me llaman con alguna frecuencia de Claro. Ay, señor Rubén Darío, muy buenas tardes. Queremos pedirle un favor, si usted nos da una referencia a Cazanare. Hace poquito me llamaron y dije, el servicio de Claro es de lo más malo que hay, de lo más malo, malo, es un robo lo que están haciendo ustedes. Ay, gracias por su información, muy amable, lo pasaremos a la agenda de reclamaciones y esta es la hora que no han hecho absolutamente nada. Por el contrario, el servicio cada día es más desastroso. Noticias de la hora.